El super chisme que Rodrigo Lusich sobre los conductores de América. Tras varios años de caminar esos pasillos, de evolucionar en esos estudios, de crecer profesionalmente. Rodrigo Lusich ejecutó un salto desde América Televisión a El 13, siempre en compañía de su socio. Y amigo, Adrián Payares, con quien revitalizó intrusos en su momento. A partir de todo el conocimiento de lo que se cuece en los recovecos del canal de Palermo. El uruguayo sacó a la luz una información urticante, muy sensible y que refiere a un enojo de todos los conductores de los diferentes programas por una orden de la gerencia de programación. Resulta que hace unas semanas, las autoridades modificaron un hábito y estimularon a los ciclos a llevar a cabo una transición entre ellos. Un diálogo entre el cierre de uno y el comienzo del otro, en lo que se presupone es una idea para estirar el arrastre del rating. Una modalidad que se utiliza mucho en radio, y hace muchísimos años. Sin embargo, Lusich aseveró que recopiló datos sobre la recepción de los animadores de esta directriz. De esta bajada de línea, y soltó con lujo de detalles la bronca reinante en el canal. A través de su sección, ya tradicional, de los escandalones, el charrúa se lanzó a narrar la problemática que late en el interior de América y exteriorizó. Corre el rumor que los están obligando a todos los programas a hacer pases, ellos no están muy conformes. En pos de clarificar y no singularizar en algunos nombres en particular, para evitar la siempre eterna enemistad con Ángel de Brito. Rodrigo añadió, no voy a personalizar, vamos a generalizar y ponemos a todos en la misma bolsa. Para luego hablar de todos los casos, uno por uno. Entonces, Lusich explicó el modus operandi de esta iniciativa de la gerencia, Magaldi con Florencia de la Véchica tiene que hacer pase. Flor de la Véchica con Masoco, Karina con Graña. De Brito con el noticiero no hay pase pero sí Lam después con Ventura. Hasta que soltó la bomba, apretó el gatillo de la información sensible y que engloba una polémica. Porque Rodrigo aseveró, dicen que hay un malestar que no todos quieren estar todo el tiempo con el pase forzado. Y luego redobló la apuesta al vociferar, en el caso de América parece que los pases están muy complicados. Gracias. 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 Gracias.